Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Hoy tenemos con nosotros dos entrevistas de lujo, ambos, dos personalidades de Latinoamérica con los que vamos a hablar en profundidad. Vamos a entrevistar primero al embajador de Cuba en la Argentina, Pedro Pablo Prada, periodista, diplomático, obviamente, y vamos a hablar de Cuba, de todo lo que significa esa isla de la divinidad para los latinoamericanos en este momento que estamos viviendo. Momentos de pandemia, momentos de dificultades serias, producidas también por la crisis del capitalismo, y también en el caso de Cuba hablaremos del bloqueo, ese bloqueo de más de 60 años que sufre ese país, y que, a través de la dignidad de su pueblo, de su dirección revolucionaria, ha logrado ir venciendo, a pesar de todas las dificultades por las que ha ido pasando todos estos años. Pero si hay un momento en que, ante el mundo, ha quedado claro lo que significa una revolución que avanza hacia el socialismo, este es el momento, el momento en que el resto de los países están con dificultades muy serias. Bueno, Cuba no deja de tenerlas, pero lo afronta como lo saben hacer los cubanos y cubanas, con la soltura, con la confianza, con la fe en su revolución, y sobre todo construyendo día a día un proceso que es un ejemplo para todo el mundo. Vamos a entrevistarlo entonces a Pedro Pablo Prada, hablando precisamente, pidiéndole a él una idea de cómo Cuba está enfrentando esta pandemia. Bueno, embajador, gracias por esta entrevista, y nos queríamos referir, tener su opinión, sobre cómo se está encarando y cómo ha venido encarando su país, Cuba, todo el tema de esta lucha contra la pandemia, en varios aspectos. Primero en el aspecto interno, o sea, el cuidado de la población, y después vamos a hablar un poco de los médicos y médicas cubanas que tanto bien le hacen a la humanidad. Cuénteme cómo se ha ido desarrollando toda esta política de protección y defensa de la población frente a la pandemia. Bueno, buenos días, Carlos, para ti y para todos los amigos. La estrategia de Cuba de enfrentamiento a la COVID parte de una experiencia, de un saber hacer y de normas establecidas previamente en el sistema político, económico y social cubano para el enfrentamiento a catástrofes y a grandes epidemias. Es un diseño integral que involucra a todos los actores gubernamentales y no gubernamentales, a los actores económicos y a todas las instituciones del país. Porque para las condiciones de Cuba es muy importante lograr articular respuestas integrales, complejas y cuyo sentido principal sea la salvación, la defensa, la protección de toda la población sin excepción. En ese sentido, desde el mes de enero, cuando ya era previsible que la pandemia llegara a este hemisferio y llegara a Cuba, pues empezaron a adoptarse medidas, se creó un grupo temporal de trabajo en el gobierno al que fueron invitados un grupo de instituciones, de dependencias, incluyendo las instituciones de ciencia y tecnología, además de que un componente principal radicaba en manos del Ministerio de Salud Pública y eso permitió elaborar toda una estrategia de enfrentamiento, comenzar a diseñar los protocolos de abordaje de la enfermedad y de los enfermos y también empezar a diseñar caminos para el día después, que es algo que empezó desde el primer momento. De manera que cuando se detecta el primer caso en Cuba, que fue el 11 de marzo, ya el país estaba organizado, ya se habían creado instituciones, o se habían ubicado instituciones de salud cuya función dentro de la pandemia sería actuar solamente para recibir, atender a pacientes de COVID. En esto prácticamente se creó una red territorial y ello contribuyó además al desarrollo de toda una serie de servicios territoriales en las distintas provincias y municipios que van a salir fortalecidos de esta experiencia. Al mismo tiempo, el sector científico comenzó a partir del estudio de las experiencias propias de la información internacional que circulaba y de las experiencias que comenzaban a acumular las brigadas de médicos internacionalistas del contingente de catástrofes y grandes epidemias Henry Rift. Pues con toda esa información se comenzaron a diseñar propuestas alternativas y a buscar soluciones nuestras para poder enfrentar la pandemia en un entorno, además de recrudecida hostilidad por parte del gobierno de Estados Unidos, porque es muy importante apuntar que en medio de la pandemia el gobierno de Estados Unidos, que ya durante el año 2019 habría hecho bastante insoportables de las medidas de bloqueo económico, comercial y financiero, adoptó en el 2020, desde el propio mes de enero, un grupo de acciones para hacerle la situación peor a Cuba. Lo primero que puedo decirte es que tan pronto se desata la pandemia, lo primero que hicieron todos los gobiernos responsables del mundo fue salir al mercado internacional a buscar respiradores, barbijos, insumos para atender a sus poblaciones. Bueno, los Estados Unidos que recién acababan de adquirir a las más importantes firmas productoras de respiradores del mundo o que ya tenían posición dominante en las acciones dentro de ellas o que proveían más del 10% de los componentes de esos respiradores, pues impidieron el acceso de Cuba a la adquisición de respiradores en el mercado internacional. Después vinieron los obstáculos a la transportación de insumos al país, incluyendo donaciones internacionales importantes como una donación de una gran transnacional que en un gesto de reconocimiento a Cuba, a su sistema de salud, al humanismo dominante en las relaciones entre el gobierno y los ciudadanos, le hicieron a Cuba una millonaria suma, una donación millonaria de insumos para atender a los pacientes y esa donación fue impedida de transportar a Cuba. Digo más, Cuba adquiere en esas circunstancias una importante cantidad de recursos para la producción de medicamentos por nuestra industria biomédica farmacéutica, estamos hablando de materiales para producir distintos tipos de medicamentos. Esos materiales llegaron a Cuba por el puerto del Mariel en contenedores, Cuba había pagado, pero las presiones, el chantaje de Estados Unidos a la empresa que se vendió a Cuba impidió que esos contenedores fueran desembarcados y el barco se tuvo que ir del puerto del Mariel portando los contenedores que habían sido contenedores. Esta es la amarga realidad del recrudecimiento del bloqueo. Lo último es la censura y el bloqueo a los canales de YouTube, a los canales de Internet de importantes sitios web cubanos para que no se conociera en el mundo la noticia sobre el registro y los estudios acerca de una vacuna cubana contra la COVID-19. Contra eso tenemos que seguir luchando y al mismo tiempo enfrentando las condiciones económicas de nuestro país. Pero esto solo subraya que todo lo que los cubanos tenemos que hacer siempre lo tenemos que hacer puesta arriba a diferencia de otros países del mundo y no es un problema de socialismo o de capitalismo, no es un problema de eficiencia de modelos, sino que el modelo cubano tiene que hacer todo en condiciones de guerra, de una guerra que es despiadada, que es cruel, que es permanente y que causa mucho daño al pueblo de Cuba. A pesar de todo ello, los números del comportamiento de la enfermedad en el país, si bien no nos satisfacen en lo absoluto, sobre todo en las últimas semanas donde ha habido un repunte como consecuencia de indisciplinas ciudadanas, sobre todo en la capital del país, los números califican entre los más bajos del mundo, la tasa de infectación está en el entorno del 2,8%, lo cual es un índice bajo, el país ocupa el lugar 21 en las Américas en términos de infectación y a nivel mundial pues estamos en un lugar también bastante, en el lugar 125, estábamos en el lugar 125 de los países en presencia de la enfermedad. el sistema de salud cubano en las condiciones de nuestro país apostó por el desarrollo de protocolos propios y de todo un diseño farmacéutico propio sin dejar de emplear tampoco algunos de los principales medicamentos que se están utilizando en el mundo, pero sobre todo la fortaleza de tener una industria biotecnológica y médico farmacéutica que provee 22 de los productos que se están usando. Entre ellos destacan bueno el péctido Jusvinza que ha sido vital para impedir muertes en pacientes críticos y graves por lo cual la tasa de mortalidad en Cuba es realmente baja o el uso de otros medicamentos que habían sido desarrollados previamente pero no estaban especificados su empleo para la COVID y fueron ya reformulados en función de la COVID que significaban una apuesta por una vía de solución que en el caso cubano obedece a una filosofía de atención médica que está basada más que en la cura en la prevención nosotros desde el primer momento teníamos claro que el tema de la cura o de la vacuna iba a llegar en una etapa tardía del enfrentamiento a la COVID por lo tanto nos enfocamos en dos vertientes una era prevenir que las personas enfermaran y la segunda prevenir que las personas murieran aquellas aquellas personas que no pudimos impedir que se enfermaran entonces para prevenir la enfermedad se inició todo un esfuerzo todo un programa de fortalecimiento del sistema inmunológico innato de las personas combinando distintos tipos de medicamentos tanto de la generación de los interferones el alfa 2b muy utilizado en china en la fase más crítica de la enfermedad el interferón gamma y una combinación de ambos interferones así como una formulación única nasal del llamado nasoferón que actúa directamente en las vías respiratorias por tanto es más rápida la acción y se acortan los tiempos de los tratamientos hay otros medicamentos derivados de vacunas terapéuticas y vacunas preventivas desarrolladas en el país unos están asociados a la vacuna meningocóxica otros están asociados a vacunas contra el cáncer de pulmón porque como sabes uno de los principales efectos de la COVID cuando se desata la llamada tormenta de citoquinas en los pacientes es causar en los pulmones daños semejantes a los que causa el cáncer de pulmón y se descubrió que este medicamento desarrollado por Cuba que es exclusivo en el mundo y que incluso se está produciendo ya hoy por una empresa estadounidense pues podía reformulado utilizarse para enfrentar la COVID sin embargo el logro más destacado es el avance en cuatro candidatos vacunales preventivos que uno de los cuales fue registrado ante el centro estatal de control de medicamentos para su estudio clínicos dos que es la vacuna Finlay FR1 porque es del llamado la vacuna llamada tipo frontrunner es un concepto científico pero que a nivel popular se le puso soberana a uno porque la gente vio en el en el acto de encontrar un camino propio del país a a esta enfermedad en medio de tantas dificultades un acto de rebeldía de soberanía muy importante que nos ha permitido estar hoy en el grupo exclusivo de 30 países del mundo que han sido utilizados por la organización mundial de la salud a probar las vacunas que han desarrollado sus científicos en diferentes estadios el ya se anunció también que un segundo candidato vacunal está a punto y debe ser registrado el próximo mes de octubre con lo cual tendríamos dos candidatos vacunales en proceso no es un tema para Cuba esto no es un tema de competencia a ver quién sale primero sino quién logra en nuestro caso lograr una respuesta efectiva para las condiciones de nuestro país con soberanía que no nos coloque en la órbita necesariamente de las transnacionales y que nos permita garantizar lo más importante que es la vida y la salud de nuestra población podemos seguir pero yo creo que esta es una buena plataforma para intercambiar tal cual muy buena información por cierto esa información que censura Estados Unidos en medio de todo esto el mundo se asombró y de hecho el mundo capitalista se asombró de que Cuba que frente a este tipo de catástrofes o productos de este tipo de enfermedades no distingue cuando tiene que ayudar si el gobierno es socialista comunista o de derecha y ha tenido un gesto realmente muy claro de mandar la brigada Henry Reeves de médicos y médicas cubanas a darle una mano fuerte a países como Italia países que participan en el bloqueo esto es lo más visible de todo esto y más paradójico ¿cuál es el balance que ustedes hacen en lo que hace a a la satisfacción que le produce a la revolución cubana de pronto hacer este tipo de de trabajo y de ayuda mira mira Carlos lo primero es nosotros estamos en en un escenario en que lo más importante es salvar vidas humanas nada es más importante que la vida de los seres humanos nosotros no podemos entrar a discutir qué es primero porque no vamos a enredarnos en situaciones que no tienen sentido cuando lo más importante es que no hay nada y nosotros en ese sentido le damos el apoyo a todo aquel que nos lo solicite de la manera que sabemos hacerlo no no buscamos los flashes de los periódicos no buscamos no buscamos los titulares pero tampoco nos gusta que nos ofenda nuestros médicos en estas condiciones de la COVID han acudido a 43 países y han aportado importantes esfuerzos a toda la acción nacional de los países en función de resolver las necesidades de de la que ha impuesto Luis y como tú bien decías lo hemos hecho en los cinco continentes en África Asia en el Medio Oriente en Oceanía en América Latina pero también en Europa en la Europa desarrollada poderosa en honor a la verdad eh suponías el caso de Italia los italianos como todos los países del mundo son víctimas de la extraterritorialidad del bloqueo sus empresas sus empresarios son víctimas de la persecución del acoso de de las acciones de bloqueo de la ley Hans-Corton de la actuación de la embajada de Estados Unidos en Italia tratando de impedir relaciones normales con al margen de eso lo más importante es que los los italianos han apreciado han agradecido el el esfuerzo que hizo nuestra gente justamente en donde en ese momento se ubicó el epicentro mundial de la enfermedad en el norte de Italia y nuestra gente lo hizo de la misma manera que en el año 2016 partieron a África al epicentro del ébola y desafiaron el ébola y cumplieron con su deber y preservaron sus vidas en ese sentido lo hemos hecho también en nuestra América en los países de nuestra América que es un lugar entrañable donde el profesionalismo el alto nivel la calificación de salud son bien conocidos y reconocidos pero no solo nuestros médicos Carlos yo insisto siempre que me los médicos cubanos hoy no actúan ellos solos la escuela cubana de salud se ha multiplicado en más de 100 mil graduados de alrededor de 70 países del mundo a lo largo de los últimos años de ellos 1.068 son argentinos yo les llamo los médicos cubanos nacidos en Argentina porque esos muchachos y muchachas regresaron a la tierra que los vio nacer formados en la filosofía de trabajo en la cultura de trabajo en la visión ética de la escuela de salud cubana y han compartido sus servicios con los médicos graduados de las universidades argentinas pero en todas partes han dejado la huella indeleble y el orgullo de haber nacido como médicos en Cuba y para mí eso es un motivo de profunda satisfacción de profundo orgullo yo no me canso de rendirles homenajes porque me contan las extraordinarias evidencias las pruebas de heroísmo que nos han dado a lo largo de estos últimos cuatro meses en todos los lugares de la geografía argentina de manera que así están nuestros médicos hoy médicos para Cuba médicos para el mundo médicos del mundo crecidos en Cuba y que también están brindando decisivo aporte en este momento bueno bueno embajador se nos ha ido el tiempo podríamos charlar horas con usted pero queríamos agradecerle muchísimo esta esta entrevista sobre todo por esto que usted mencionó recién es tremendo el boicot que produce Estados Unidos no solamente el bloqueo a Cuba sino el boicot al mundo de las informaciones que Cuba produce frente a este flagelo que estamos enfrentando le dejo un minuto para que se despida con un mensaje para los argentinos y argentinas bueno muchísimas gracias Carlos por tus palabras por la oportunidad de dirigirme al pueblo de la Argentina lo que puedo decirles en este momento lo que está en la mente de los cubanos es que que se cuiden que presten atención a todas las informaciones que se brindan acerca de de esta enfermedad tan cobarde y tan peligrosa que no subestimen el valor de la vida humana para cualquier emprendimiento que quisieran hacer y por sobre todas las cosas que si les aprieta en algún momento o en todo momento aunque no les apriete sepan que siempre en todas circunstancias como ha sido a lo largo de toda la historia el pueblo argentino podrá contar con la solidaridad el apoyo y el acompañamiento de Cuba y si es necesario de los médicos cubanos de la ciencia cubana un fuerte abrazo para todos gracias embajador un gusto tenerlo en este programa un abrazo muchas gracias un abrazo y después de escuchar al embajador de Cuba en la Argentina vamos a un intervalo y seguimos con más resumen latinoamericano en Banco Credit Cop nos conectamos con Credit Cop Móvil así transferimos pagamos chequeamos todo desde el celu bajate la aplicación sumate a Credit Cop Móvil Banco Credit Cop Cooperativo la banca solidaria Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Asociación Agentes de Trabajadores del Estado